La galleta de la desgracia Patagonista Alex Gould Es increíble que se dedique a evaluar emparedados A nadie en la zona metropolitana le importa lo que ella recomiende Vamos Harry, tú y yo siempre íbamos ahí, te encantaba el emparedado de filete Eso era hace mucho tiempo, Max Mi prestigio se basa en opinar sobre establecimientos sofisticados Tu reputación se basa en destruir restaurantes Yo jamás he destruido un establecimiento Los desenmascaro Sí, y entre más cruel seas cuando los desenmascaras, más le agrada a tu público Hablando de China, existe un pequeño y magnífico restaurante chino que he descubierto Mr. Lee y su cocina china La comida es absolutamente deliciosa Posiblemente la mejor de la ciudad Está en un callejón ubicado en la zona de los muelles Difícil de hallar, pero vale la pena, se los aseguro Les habla Dina Disho Mr. Lee y su cocina china se llama a su pequinés No le lleven las sobras del plato ¿Es que es tan malo el restaurante? No lo sé, nunca me he visto obligado a cenar ahí ¿Qué? Descuida, iré por ahí hoy Necesito fósforos para mi colección Cementerio de restaurantes Presiento que Mr. Lee va a tener que cerrar su negocio Pero esa actitud no es épica No eres justo con él Amigo, en la crítica de los restaurantes solamente existe excelente y malo No puede decirse que algo es regular Amigo, en la crítica de los restaurantes Creo que fui muy benévolo en mi columna con este lugar ¿Puede darme mi cuenta? ¿Algo estuvo mal? Deme mi cuenta, por favor ¿Qué pasó con mi cuenta? No le pediré que pague por algo que no le agradó No hay cuenta Solo esto Mi orgullo familiar es la tradición de preparar y servir comida para otros Si alguien no disfruta algo que he servido Debo disculparme Le he traído una galleta especial de la suerte Para clientes especiales solamente Una gran recompensa le espera la vuelta de la esquina Una gran recompensa le espera la vuelta de la esquina Oiga usted, vengan para acá ¿Se encuentra bien? Todos están aquí Cien mil dólares de diamantes Dos guardias armados ¿Y qué pasa? Un joven ampón les arrebata el paquete por sorpresa Pero usted nos salvó Se merece una recompensa Le voy a dar a usted los dos mil dólares que estos payasos iban a recibir ¿Qué? ¡Hay un momento! Cierre la boca Iban a recibir un bono de mil cada uno No se los daré a usted Venga a mi oficina Recibirá la recompensa ¡Justés! Usted estuvo aquí anoche Usted es Harry Folger Usted es el hombre que escribió cosas malas de mí en la prensa esta mañana Reconozco que tal vez exagere un poco en mi crítica Pero ahora entiendo a qué se refiere cuando dice que tiene un restaurante muy especial Las galletas de la suerte valen mucho Un negocio es un buen restaurante Al público le gusta lo que yo siento Lo lamento y le ofrezco disculpas Le prometo que lo compensaré Escribiré una nueva crítica que hará que miles de personas vengan a este lugar Muchas personas leen su columna Y ya me han hablado para cancelar reservaciones Le prometo que todo lo voy a remediar Esta semana tal vez Pero ahora quisiera una mesa para uno Y después Una de sus galletas especiales ¿Estás seguro que quiere otra galleta de la suerte? Sí Las personas no siempre disfrutan de lo que nuestras galletas de la suerte dicen Correré el riesgo Muy bien Gracias Quiero los dos platillos principales Y también una ensalada de pollo, por favor Abril llegará hoy No entiendo esta leyenda Dice Abril llegará hoy Trayendo un romance Y estamos en septiembre ¿Esto no significa nada? Nada hay de especial en esto Se lo aseguro Usted ha recibido el mensaje que merece Ah Entonces no corregiré la crítica Se queda Disculpe No hay cuidado No me fijé por donde iba Es que se me hizo tarde para una entrevista Llegué a la ciudad esta mañana Y no puedo encontrar esta dirección ¿Qué dirección está buscando? El edificio Predman Debería estar por aquí Oh Yo voy para allá ahora Me encantaría poderlo llevar ahí Ah En verdad se lo agradezco Gracias No puedo creerlo Estaba a la vuelta He caminado por aquí por lo menos 20 minutos ¿Qué es eso? La oficina que está buscando está por esas escaleras Ah Nuevamente gracias Estaba pensando Si es nueva en la ciudad La podría invitar Excelente ¿En serio? Ajá Tal vez a cenar hoy Magnífico Estoy en el Hotel Crade Bridge ¿A las 8? Ajá Estupendo Hasta luego Ajá Espere No puedo preguntar por usted Si no sé su nombre Abril Abril Hamilton Dices que este restaurante es especial Muy especial Dime por qué No Tienes que esperar Y descubrirlo tú misma Guarda un poco de espacio Tengo una reservación para un maravilloso lugar en las afueras Lo lamento Harry No puedo controlarme La verdad esta es una magnífica comida china ¿Casi no has comido? Esperaré ¿Pero si no viniste aquí a comer? ¿Para qué? Para esto Gracias señor Lee ¿Qué? ¿Las galletas de la suerte? Estas galletas son verdaderamente especiales Los mensajes que contienen Se cumplen Sé que parece increíble Y lo es Ábrele a tuya Vamos, 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 vamos ¿Qué dice? Un grave error de juicio pronto va a ser muy evidente Cuidado ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar? Morirá Por Dios ¿Qué sucede? ¡Cómo se atreve! ¿Qué diablos ha hecho? ¿Cree que voy a quedarme quieto? Harry, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué puede haber dicho? Que Lee venga aquí en el acto Su jefe Que venga de inmediato ¿A dónde vas? Creo que será mejor que me vaya Ah, estupendo Adelante ¡Adelante! Largo de aquí Este mensaje ¿Cómo se atreve a darme algo así? Ha recibido el mensaje que se merece Canalla Usted sabía el mensaje que me enviaba Y no se lo voy a tolerar Mi opinión significa mucho aquí Y volveré Con amigos Amigos del departamento de salud Que le pueden dar muchos problemas a usted Rufián Oh, por Dios Nunca, nunca había sentido tanta hambre ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! Comer. Debo comer algo. Debo comer algo. No sé qué es lo que me han hecho. Pero alguien va a pagar. Pueden creerme. Alguien va. Oh, no. Ya no. Debería tener hambre. No puedo comer. Sí. Tú estás muerto. Oh, no. 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 Por favor, la cuenta para el señor Harry Folger. Para quien la frase, comer mucho, no era un simple mensaje, sino una maldición. Un hombre que fue condenado a sentarse ante una comida interminable de deliciosas viandas, preparadas en la gran cocina de la dimensión desconocida.